¿Consideras que tu trabajo apesta? No creo que tanto como el de este hombre, así que te lo cuento en 5 minutos o menos. Su nombre es Julio César y es buzo de aguas negras en la Ciudad de México, un trabajo hecho en la oscuridad, peligroso y que muy pocos se atreverían a hacer. Se trata de sumergirse en aguas negras para limpiar y mantener libre de objetos que obstruyan el drenaje profundo. La función del buzo de aguas en la Ciudad de México es dar mantenimiento y limpieza a las plantas de bombeo, ya sea de agua potable, aguas tratadas o de aguas negras. Julio revisa dos veces al mes el drenaje. En las inspecciones ha estado de 30 minutos hasta 4 horas bajo el agua. Comenta que durante todo el año se observan grandes cantidades de basura en el drenaje. Aunque su trabajo se concentra en la Ciudad de México, colabora también en diferentes partes del país. Si te interesan más datos curiosos te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Treviño y nos vemos en el próximo video de 5 minutos o menos.